Hola amigos, bienvenidos a un video más aquí con su amigo Carlos El Casta y La Pretilla Estamos en Parra de Potosí, en el estado de Guerrero Bienvenidos al video, disfrútenlo Amigos, para llegar a la zona de Barra de Potosí Debemos de tomar esta avenida principal Aquí en lo que es la zona de Cihuatanejo, aquí en Guerrero Nos vamos directamente sobre la avenida Hasta llegar a esta desviación en la cual te conduce Hacia Acapulco y hasta el aeropuerto internacional que tiene aquí la ciudad Llegando a la puerta principal del aeropuerto Debemos de tomar la carretera que conduce a mano derecha rumbo a Barra La cual en su alrededor de lo que es los límites entre el aeropuerto y la playa Por todos sus costados tenemos hoteles y estancias de descanso Ya en la entrada principal a Barra tenemos lo que es la zona de estacionamiento para autobuses Nos podemos ingresar caminando o las personas que traen coche Podemos llegar exactamente a la zona comercial de aquí de Barra Y entrando a lo que es la zona turística y esta hermosa zona de enramadas Podemos disfrutar de ricos platillos que se ofrecen aquí a nivel de mar Así que bienvenidos a Barra y disfruten de esta hermosa playa aquí en el estado de Guerrero Amigos y aquí andamos en esto es lo que es Barra de Motocin Esta es su playa, en lo que son vacaciones de semana santa El agua esta muy calientita, la verdad esta bien tibiecita El agua no esta nada de fria, se lo recomendamos Es un buen lugar para venir y pasear Bien familia En otra temporada del año es muy buena playa también Y aquí ando toda la familia, toda la gente disfrutando de estas vacaciones De semana santa Vamos a hacer un recorrido aquí por esta playa Para que ustedes la conozcan Amigos esto es Barra de Potosí Es una playa que cuenta con varias áreas de enramadas Por ahí en el video les vamos a mostrar una enramada Para que conozcan también los precios, los costos Y también lo muy bonito de esta playa que tiene Es que está lo que es la laguna Esta laguna la verdad está hermosa Está ideal para los chiquitines En esta temporada de semana santa La laguna tiene una altura muy baja Una profundidad muy baja Lo cual es ideal para los chiquitines Para uno de grande Entonces se la pasan muy a gusto en esta área de la laguna Que es algo de lo que tiene esta playa Lo que es Barra de Potosí Precisamente esta laguna es mucho su atractivo Para disfrutarse en familia Así que vamos a hacer un recorrido por la laguna Para que por ahí también puedan verlo Les vamos a preguntar costos Cuanto cobra la lancha Porque igual te pueden llevar a dar un recorrido De todo lo que es la laguna Así que te vamos a verlo en el transcurso del video Amigos recuerden si les está gustando el video Apóyennos suscribiéndose al canal de Carlos El Caste La Pretilla Que por ahí anda Carlos El Casta Por ahí ahorita un momentito más aparece Déjenos algún comentario Y denle like al video Así que continuamos con este recorrido Aquí en Barra de Potosí Que se está ubicado en Siguatanejo, Guerrero Mira aquí tenemos la área para rentar Los que son los kayaks Vamos a preguntar precios Buenas tardes Buenas tardes ¿Usted renta aquí los kayaks? ¿Los rentan o cómo es el servicio que ofrecen? Normalmente el kayaks sale $150 pesos la hora Ah por hora Ajá $150 pesos Sencillito $150 pesos Ajá Pero ya también el cliente Si el cliente le pidió un descuento ¿Se lo pueden dar? Lo voy a bajar a $100 Según así ¿La hora? La hora ¿Por tiempo lo rentan? Así es Ah ok Y este Y aquí se ponen todos los días Ahorita nomás por temporadas Todo el tiempo Todo el tiempo están ubicados en esta zona Sí Ah tienen varios paquetitos pues Ah paseo los morros de Potosí El kayak Paseo a la laguna ¿La laguna cuánto cuesta el paseo? Salen $700 pesos Es como de $35 a $40 minutos 35 a $40 minutos en la laguna Así es O sea que puede rentar una lancha para 10 personas En $700 pesos a darle un recorrido a la laguna Sí Si es que lo mandan Mañana vengo a la familia Entonces Tenemos lo que es el avistamiento a las lagunas Ah ese Ajá Ese tour se hace ahorita nomás que horta en temporada de que no llueve Ah Empezando a llover se levanta todo lo que es En temporada de lluvia sacamos lo que es el Vamos a intentar ir a verlos a lagarto Al fondo de la laguna pues allá posiblemente se lleguen a ver algunos Como es una zona más tranquila De donde no hay mucho movimiento delante Ni pescadores, ni kayakistas El animal, el zoote natural está más tranquilo Y aquí es muy difícil que se vea un lagarto Ah eso no hay peligro de que haya aquí Para que la gente venga Con tantos ruidos de embarcaciones, kayakistas y pescadores Casi no se dejan venir No se vienen para acá, al rato no sale un lagarto Es muy difícil Ah está bien señor También hay otro recorrido que es la playa Manzanillo Atrás de Cibueta es una zona para snorkelear Es una zona de arrecife Es muy bajito y el agua es muy clarita ¿Y de aquí parten también a ese precio? ¿Qué precio tiene el snorkel? Este normalmente anda como entre 3.500 a 3.000 pesos Estamos aproximadamente de 2 horas 2 horas Ah pues si ofrecen varios servicios Aquí varios tours, varios recorridos turísticos Al menos mi corporación Pero hay algunos compañeros que tenemos Que casi no más tienen el ir a pescar Y el snorkelear Ahorita ya se canceló el avistamiento a las ballenas ¿Ahorita ya no hay? Esa es una temporada de 15 de diciembre al 20 de marzo Ah ya Y si a lo mejor quedan por ahí unas Pero ya no ofrecemos los tours Porque ya si vemos una ballena Nomás tenemos el permiso de arrimarnos a 240 metros de lejos Porque ya la... Ya la... Estuvimos con ella mucho tiempo 3 meses Así que la ballena ya está un poco... Cansada ¿no? También Ya dejamos que se vaya para que se retire Y les volvemos a esperar como por noviembre, octubre Es cuando hay otros avistamientos Así es, así es Pero llegándose las primeras ballenas No hacemos el recorrido Hasta que no se llegue la fecha de la temporada Que es 15 de diciembre al 20 de marzo Ah, miren amigos Entonces en estas temporadas aquí en Barra Pueden llevarles ese servicio Y ver un avistamiento de ballenas Que es muy atractivo ¿verdad? ¿Usted cómo se llama? ¿Cómo lo pueden encontrar aquí de referencia? Miren, ahí les vamos a dejar los teléfonos Los teléfonos Los teléfonos Los teléfonos Los teléfonos Amigos, ahorita les vamos a hacer un recorrido Por lo que es el área de enramadas La verdad aquí Barra de Potosí Cuenta con bastantes enramadas Este, también más adelante en el video Pues por ahí vamos a comer una enramadita Para igual mostrarles los precios Los costos Se dan una idea más o menos De cómo andan Entonces así que vamos a hacerles este recorrido Por lo que son las enramadas Aquí de Barra de Potosí Aquí también en Barra Si se les olvidó algo de De un traje de baño Que algún juguetito para los niños Pues también hay varios este Lugares en los cuales pueden encontrar estos accesorios Por si se les olvida Pues aquí también los pueden comprar Para que no se preocupen También, miren, hay de todo Hay trajes de baño Salidas de baño Pelotas Hamacas De todo pueden encontrar Y también tenemos lo que es el área de enramadas Les digo, hay bastantes enramadas Ahora sí que ya también depende el gusto Si quieren encontrar una enramada Que esté pegada a la laguna Pues la pueden encontrar Miren, acá nos vamos a encontrar una Una familia que nos andan saludando Vamos a verlos Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde vienen? De Zumpango De Zumpango Ah, muy bien ¿Y cómo se la están pasando? Bien ¿Bien? ¿Ya habían venido a Barra de Potosí? Sí ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cómo les parece? ¿La recomiendan? ¿Está bonita va? Sí, está bien Muy bien Que la pasen muy a gusto Gracias Gracias Amigos Amigos aquí en Barra de Potosí También van a encontrar lo que es área de masajes También tienen por aquí un área Vamos a ver los costos ¿Cuánto cobran? Para que ustedes cuando vengan Sepan también si quieren masajito Pues por aquí lo pueden tomar y disfrutar Buenas tardes Buenas tardes ¿Me puedes dar información de los masajes? Sí Le ofrezco el relajante en 3.50 Ajá Dura 45 minutos la sesión Tengo lo que es el descontracturante Es un deportivo sueco También incluimos lo que son las ventosas Ah Salen 4.50 Podemos hacer una cosa igual si entra a partir de 3 personas Baja 400 pesos De promoción De promoción La sesión dura una hora de tiempo Ah, ok Lleva presión también puede ser fuerte, mediano, suave Dependiendo como andes ustedes O como se sienten Como andes de tenso ¿Verdad? Te quieres venir a relajar y dar un masajito Sí Porque si no andas muy estresado No te puedes hacer un masaje fuerte Ah, ok Tienes que hacer un masaje mediano Ajá Que el siguiente día puedes amanecer a dolorido Eso Y aquí los encuentran regularmente aquí en Barra O nomas en temporada de Semana Santa Estamos aquí en Barra todos los días Todos los días Si a temporada alta o temprada baja Aquí no se compra Siempre tienen el servicio aquí en Barra de Potosí de masajes Para todos Ok, ya saben amigos Para si vienen a Barra El área de masajes ¿Cómo los pueden buscar para que los ubiquen? Pues O entrando por el estacionamiento derechito Entrando por el estacionamiento de Macaroni Ajá A un lado A un lado, de referencia pues para que sepan donde Ah, muy bien Muy conocido Macaroni Ah, ok Muchas gracias Sí, para servirle cuando gusten Un saludo 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 Para que quede delicioso Un saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andale. Gracias. 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 Gracias.